hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo les voy a compartir cómo hacer un búho con papel china vean solamente tengo un pliego y lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a estar cortando este búho está es muy bonito porque una es muy fácil de hacer dos es muy económico este pliego me costó dos pesos y tres para estas graduaciones se van a ver hermosos la verdad lo puedes hacer de distintos tamaños yo ahorita vas a ver el tamaño que va a quedar este búho yo haya hecho pompones en este canal más grandes y la verdad también son muy económicos porque con dos pliegos te llega a quedar un pompón bastante grande y se imaginan que daría un búho enorme y pues bueno ahora vamos a cortar otra vez por la mitad vamos a unirlos otra vez y vamos a dar el último corte por la mitad y ya vamos a empezar ahorita con los dobleces ahora sí ya que los tienes todos los cuadritos vamos a empezar a doblar doblas de un lado doblas del otro doblas de un lado doblas del otro trato de hacer un doble es como de un centímetro vean así ven como es muy fácil doblas de un lado doblas del otro hasta que terminas vamos a amarrar en el centro con un hilito depende mucho si tú lo quieres para colgar o para algún arreglo vean aquí ya terminamos de doblar lo vamos a doblar para que veas dónde es tu mitad y ahora le estarás poniendo un hilo yo aquí le puse un hilo pequeño pero si es que lo vas a colgar ponle un hilo largo porque pues irían colgados pero también los puedes utilizar como brochetas estos búhos los puedes poner como adornos y quedan muy bonitos aquí le vamos a estar cortando las puntas yo se lo voy a cortar en forma triangular porque recordemos que es un búho vean así en forma de pico corto un pico y luego el otro en forma de triángulo y allí está ahora sí vamos a empezar a levantar todas las hojitas creo que son ocho así que levantarías cuatro de un lado y cuatro del otro cuatro hacia arriba cuatro hacia abajo y y y y y y Gracias por ver el video. Cuando hayas terminado ya de levantar todos los papelitos despacito con mucha paciencia, si es que se te rompe uno no pasa nada porque la verdad entre tanto pelo no se va a ver, vamos a hacerle los ojos, los ojos van a ser círculos, puedes utilizar foamy, cartulina, hojas de color, cartulina, foamy, cualquier material que tú tengas. Vean yo lo voy a estar haciendo en foamy, le voy a estar haciendo los dos círculos que van a ser los ojos, el piquito del búho y le vamos a hacer también el diploma. La verdad son cosas bien fáciles, en serio que de hecho no tomé ni medidas porque son cosas pequeñas, bueno no tan pequeñas, ahorita van a ver cómo saqué la medida del diploma. Vean aquí está para el pico, voy a hacer un triángulo pero como un diadito, no en forma así como de pico exactamente un triángulo, no, que quede así como que tenga una vista onduladita. Vean y ahora vamos con el diploma, para el diploma igual puedes utilizar una hoja blanca, esta es una cartulina, estoy cortando un rectángulo y más o menos tomo la medida del búho, vean que no le vaya a quedar tan grande, o sea que no vaya a quedar el diploma más grande que el búho y me voy a ayudar con un lapicero para estar amarrándolo, para estar enrollándolo y le voy a estar poniendo un estambre en color rojo. Vean y ahora vamos con el diploma. pero pues igual y tú se lo puedes pegar con un circulito negro yo se los pinté con marcador le puse alrededor en color azul y en el centro negro pero también falta el puntito blanco que es el que le da luz a los ojos aquí estaré haciendo el birrete que viene siendo de 2 centímetros por 12 2 por 12 lo cierro y este es un cuadro de 6 por 6 de ti depende si lo quieres hacer más grande o más pequeño no yo creo que más pequeño no porque si no se va a perder entre el búho y le voy a estar haciendo el corzoncito que lleva el birrete aquí voy a estar amarrando el diploma la verdad es un búho muy fácil y muy bonito de hacer como les dije lo pueden utilizar para colgarlo si es que lo quieren hacer más grande tendrían que añadir más papel china y tendrían que hacer menos dobleces ya ven que yo hice varios dobleces y pues bueno entonces si es que les gustó el vídeo no olviden regalarme un like recuerden que eso me ayuda a mí a que me motive a que siga subiendo contenido y también me ayuda a que youtube pueda recomendar más mis mis vídeos aquí estoy haciendo el rectángulo que va a ser el del el de el pompón citó para para el birrete vean es un rectángulo muy pequeño de hecho es como de 2 x 5 centímetros y se lo voy a pegar a la tira aquí ahí le puedes poner un hilito que tú tengas un estambre lo que sea les comenté si quieren hacer el búho más grande lo pueden hacer o si quieren que yo lo haga y se los comparta comentenmelo este que más que más si lo quieres para decorar como en una brocheta lo puedes pegar en un palito de estos de bandera queda muy bonito la verdad le puedes poner aparte unos bombones chocolates no sé hay muchísimas muchísimas cosas que regalar verdad este me ayudarías muchísimo si compartes mi vídeo en los grupos de whatsapp de mamitas así todas las mamás se dan una idea de qué hacer para esta decoración de graduaciones aquí en méxico las graduaciones son como entre en julio en julio para primaria y para preescolar y para secundaria creo que para preparatorias y universidad creo que son en mayo algo así háganmelo saber porque creo que no sé mucho en eso aquí le estoy dando brillo con este plumón pero la verdad este plumón no me funciona bien y ahora sí vamos a empezar a pegar y y Gracias por ver el video. Ya adicional le puedes poner las patitas ahí donde está el diploma, ahí irían las patitas del búho o las orejitas que yo le voy a estar pegando ahí como escondiditas que se van a ver muy bien. Gracias por ver el video.